El Senado de la República está a favor de la iniciativa en contra de los abusos que emprenden oficinas de cobranza extrajudicial, ya que son abusos dignos de denuncia ante instancias federales, ocasionan daño civil al entorno del deudor sin conocer motivos del retraso de la deuda. Se busca promover, pues, la cultura del respeto y la legalidad. Y así, se prohíbe el uso de documentos que aparenten ser escritos judiciales o al ostentarse como representantes de órgano jurisdiccional u otra autoridad, por lo que quien realice la cobranza deberá identificarse plenamente ante el deudor e informar a la empresa que representa. La reforma aprobada prohíbe acosar o amenazar al deudor, familiares o compañeros de trabajo, ni utilizar cartones, anuncios o cualquier medio impreso en los que se haga referencia a la deuda, así como no se deberán realizar llamadas telefónicas al domicilio del consumidor entre las 23 y las siete horas, respectivamente. Habrá cárcel a quien no tome en cuenta esta aprobación del Senado de la República. En la lente de Martín Rodal, reportero Juan José Salas, Mancinas.